¡Suscríbete al canal! ¡Qué hermoso, campeón! ¡Oh! ¡Alguien está en problemas! ¡Allá voy! ¡Me caigo! ¡No te preocupes! ¡Ya te tengo! ¡Ostropel negro! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Esto parece algo complicado! ¡Ya sé! ¡Visión caliente! ¡Perfecto! ¡Aaah! ¿Ahora qué? ¡Bien! ¡Meteoro! ¡Aaah! 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 ¡Un meteoro! ¡No hay problema! ¡Estás destruido! ¡No hay problema! ¡Bien! ¡Súper arriesplandí! ¡Jejeje! ¡Es un placer! ¡Aquí tienes a tu amiga! ¡Hasta luego! ¡Adiós, arriesplandí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Ay sí! ¡Qué rico pan! ¡Noooo! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Tengo que regresar al tiempo! ¡Esto lo haré! ¡Por la vida! ¡Por mí! ¡Y por mi pan! A ver, ah sí, oh sí, no quiero ayudar.